Crímenica. De Fyodor Dostoyevsky. Audiolibro 27 de 45. No sé lo que haré. No sé lo que haré. Exclamó, desesperada, oprimiéndose las sienes con las manos. Sin duda este pensamiento la había atormentado con frecuencia, y Raskolnikov lo había despertado con sus preguntas. Y si usted se pone enferma, incluso vi, viendo Catalina Ivanovna, y se la llevan a los, ¿y tal, qué sucederá? Siguió preguntando despiadadamente. Oh. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Eso es imposible. Exclamó Sonia con el rostro contraído, con una expresión de espanto indecible. ¿Por qué imposible? Preguntó Raskolnikov con una sonrisa sarcástica. Usted no es inmune a las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué sería de ellos si usted se pusiera enferma? Se verían todos en la calle. La madre pediría a Lee, Mosna sin dejar de toser, después golpearía la pared con la cabeza como ha hecho hoy, y los niños llorarían. Al fin quedaría tendida en el suelo y se la llevarían, primero a la comisaría y después al hospital. Allí se moriría, y los niños, no, no. Eso no lo consentirá Dios. Gritó Sonia con voz ahogada. Le había escuchado con gesto suplicante, enlazadas las manos en una muda imploración, como si todo dependiera de él. Raskolnikov se levantó y empezó a ir y venir por el aposento. Así transcurrió un minuto. Sonia estaba de pie, los brazos pendientes a lo largo del cuerpo, baja la cabeza, presa de una angustia espantosa. ¿Es que usted no puede hacer economías, poner algún dinero a un lado? Preguntó Raskolnikov de pronto, deteniéndose ante ella. No, murmuró Sonia. No me extraña. ¿Lo ha intentado? Preguntó con una sonrisa a burlancia. Sí. Y no lo ha conseguido, claro. Es muy natural. No hace falta preguntar el motivo. Y continuó sus paseos por la habitación. Hubo otro minuto de silencio. ¿Es que no gana usted dinero todos los días? Preguntó Rodia. Sonia se turbó más todavía y enrojeció. No, murmuró con un esfuerzo doloroso. La misma suerte espera a Poletschka, dijo Raskolnikov de pronto. No, no. Eso es imposible. Exclamó Sonia. Fue un grito de desesperación. Las palabras de Raskolnikov la habían herido como una cuchillada. Dios no permitirá una abominación semejante. Permite otras muchas. No, no. Dios la protegerá. A ella la protegerá. Gritó Sonia fuera de sí. Tal vez no exista, replicó Raskolnikov con una especie de crueldad triunfante. Seguidamente se echó a reír y la miró. Al oír aquellas palabras se operó en el semblante de Sonia un cambio repentino, y sacudidas nerviosas recorrieron su cuerpo. Di, rigió a Raskolnikov miradas cargadas de un reproche indefinible. Intentó hablar, pero de sus labios no salió ni una sílaba. De súbito se echó a llorar amargamente y ocultó el rostro entre las manos. Usted dice que Catalina Ivanov no está trastornada, pero usted no lo está menos, dijo Raskolnikov tras un breve silencio. Transcurrieron cinco minutos. El joven seguía yendo y viniendo por la habitación sin mirar a Sonia. Al fin se acercó a ella. Los ojos le centelleaban. Apoyó las manos en los débiles hombros y miró el rostro cubierto de lágrimas. Lo miró con ojos secos, duros, ardientes, miguen, tras sus labios se agitaban con un temblor convulsivo, de pronto se inclinó, bajó la cabeza hasta el suelo y le besó los pies. Sonia retroce, dio horrorizada, como si tuviera ante sí a un loco. Y en verdad un loco parecía Raskolnikov. ¿Qué hace usted? Balbuceó. Se había puesto pálida y sentía en el co-razón una presión dolorosa. Él se puso en pie. No me he arrodillado ante ti, sino ante todo el dolor humano, dijo en un tono extraño. Y fue a acodarse en la ventana. Pronto volvió a su lado y añadió. Oye, hace poco he dicho a un insolente que valía menos que tu dedo me nique y que te había invitado a sentarte al lado de mi madre y de mi hermana. ¿Eso ha dicho? Exclamó Sonia, aterra, da. ¿Y delante de ellas? Sentarme a su lado. Pero si yo soy, una mujer sin honra. ¿Cómo se le ha ocurrido decir eso? Al hablar así, yo no pensaba en tu deshonra ni en tus faltas, sino en tu horrible martí, río. Sin duda, continuó ardientemente, eres una gran pecadora, sobre todo por haberte inmolado inútilmente. Ciertamente, eres muy desgraciada. Vivir en el cieno y saber, porque tú lo sabes. Basta mirarte para comprenderlo. Que no te sirve para nada, que no puedes salvar a nadie con tu sacrificio. Y ahora dime, añadió, iracundo. ¿Cómo es posible que tanta ignominia, tanta bajeza, se compaginen en ti con otros sentimientos tan opuestos, tan sagra, dos? Sería preferible arrojarse al agua de cabeza y terminar de una vez. ¿Pero y ellos? ¿Qué sería de ellos? Preguntó Sonia levantando la cabeza, con voz desfallecida y dirigiendo a Raskolnikov una mirada impregnada de dolor, pero sin mostrar sorpresa alguna ante el terrible consejo. Raskolnikov la envolvió en una mirada extraña, y esta mirada le bastó para descifrar los pensamientos de la joven. Comprendió que ella era de la misma opinión. Sin duda, en su desesperación, había pensado más de una vez en poner término a su vida. Y tan resueltamen, te había pensado en ello, que no le había causa, do la menor extrañeza el consejo de Raskolnikov. No había advertido la crueldad de sus palabras, del mismo modo que no había captado el sentido de sus reproches. Él se dio cuenta de todo ello y comprendió perfectamente hasta qué punto la habría torturado el sentimiento de su deshonor, de su situación infamante. ¿Qué sería lo que le había impedido poner fin a su vida? Y, al hacerse esta pregunta, Raskolnikov comprendió lo que significaban para ella a que, los pobres niños y aquella desdichada Catalina Ivanovna, tísica, medio loca y que golpeaba las paredes con la cabeza. Sin embargo, vio claramente que Sonia, por su educación y su carácter, no podía per, permanecer indefinidamente en semejante situación. También se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin volverse loca. Desde luego, comprendía que la situación de Sonia era un fenómeno social que estaba fuera de lo común, aunque, por desgracia, no era único ni extraordinario. ¿Pero no era esto una razón más, unida a su educación y a su pasado, para que su primer paso en aquel horrible camino la hubiera llevado a la muerte? ¿Qué era lo que la sostenía? No el vicio, pues toda aquella ignominia sólo había manchado su cuerpo. Ni la menor sombra de ella había llegado a su co-razón. Esto se veía perfectamente. Se leía en su rostro. Sólo tiene tres soluciones, siguió Pen, Sando Raskolnikov. Arrojarse al canal, terminar en un manicomio o lanzarse al libertinaje que embrutece el espíritu y petrifica el corazón. Esta última posibilidad era la que más le repugnaba, pero Raskolnikov era joven, estepti, no, de espíritu abstracto y, por lo tanto, cruel, y no podía menos de considerar que esta última eventualidad era la más probable. ¿Pero es esto posible? Siguió reflexionando. ¿Es posible que esta criatura que ha conservado la pureza de alma termine por hundirse a sabiendas en ese abismo horrible y hediondo? ¿No será que este hundimiento ha empezado ya, que ella ha podido soportar hasta ahora semejante vida porque el vicio ya no le repugna? No, no. Esto es imposible, exclamó mentalmente, repitiendo el grito lanzado por Sonia hacía un momento. Lo que hasta ahora le ha impedido arrojarse al canal ha sido el temor de cometer un pecado, y también esa familia, parece que no se ha vuelto loca, ¿Pero quién puede asegurar que esto no es simple apariencia? ¿Puede estar en su juicio? ¿Puede una persona hablar como habla ella sin estar loca? ¿Puede una mujer conservar la calma sabiendo que va a su perdición, y asomarse a ese abismo pestilente sin hacer caso cuando se habla del peligro? ¿No esperará un milagro? Sí, seguramente. ¿Y todo esto, no son pruebas de ena, genación mental? Se aferró obstinadamente a esta última idea. Esta solución le complacía más que ningún, una otra. Empezó a examinar a Sonia atentamente, mente. ¿Rezas mucho, Sonia? Le preguntó. La muchacha guardó silencio. Él, de pie a su lado, esperaba una respuesta. ¿Qué habría sido de mí sin la acción? ¿Me ayudaré, Dios? Había dicho esto en un rápido susurro. Al mismo tiempo, lo miró con ojos fulgurantes y le apretó la mano. No me he equivocado, se dijo Raskol, Nikov. ¿Pero qué hace Dios por ti? Siguió pre-guntando el joven. Sonia permaneció en silencio un buen rato. Parecía incapaz de responder. La emoción enchía su frágil pecho. Calle. No me pregunte. Usted no tiene derecho a hablar de estas cosas, exclamó de pronto, mirándole, severa e indignada. Es lo que he pensado, es lo que he pen-sado, se decía Raskolnikov. Raskolnikov. Dios todo lo puede, dijo Sonia, bajando. De nuevo los. Esto lo explica todo, pensó Raskolnikov. Y siguió observándola con ávida curiosidad. Experimentaba una sensación extraña, casi enfermiza, mientras contemplaba aquella carita pálida, enjuta, de facciones irregulares y angulosas. Aquellos ojos azules capaces de emitir verdaderas llamaradas y de expresar una pasión tan austera y vehemente. Aquel cuerpecillo que temblaba de indignación. Todo esto le parecía cada vez más extraño, más ajeno a la realidad. Está loca, está loca, se repetía. Sobre la cómoda había un libro. Raskolnikov le había dirigido una mirada cada vez que pasaba junto a él en sus idas y venidas por la habitación. Al fin cogió el volumen y lo examinó. Era una traducción rusa del nuevo testamento, un viejo libro con tapas de tafilete. ¿De dónde ha sacado este libro? Le preguntó desde el otro extremo de la habitación, cuando ella permanecía inmóvil cerca de la mesa. Me lo han regalado, respondió Sonia de mala gana y sin mirarle. ¿Quién? Lisbeth. Lisbeth. Qué raro. Pensó Raskolnikov. Todo lo relacionado con Sonia le parecía cada vez más extraño. Acercó el libro a la bujía y empezó a ojearlo. ¿Dónde está el capítulo sobre Lázaro? Preguntó de pronto. Sonia no contestó. Tenía la mirada fija en el suelo y se había separado un poco de la mesa. Dime dónde están las páginas que hablan de la resurrección de Lázaro. Sonia le miró de reojo. Están en el cuarto evangelio, repuso Sonia gravemente y sin moverse del sitio. Toma. Busca ese pasaje y lémelo. Dicho esto, Raskolnikov se sentó a la mesa, apoyó en ella los codos y el mentón en una mano y se dispuso a escuchar, vaga a la mí, rada y sombrío el semblante. Dentro de quince días o de tres sema, Nash, murmuró para sí, habrá que ir a verme a la séptima versta. Allí estaré, sin duda, si no me ocurre nada peor. Sonia dio un paso hacia la mesa. Vacila, ya. Había recibido con desconfianza la extraña petición de Raskolnikov. Sin embargo, cogió el libro. ¿Es que usted no lo ha leído nunca? Preguntó, mirándole de reojo. Su voz era cada vez más fría y dura. Lo leí hace ya mucho tiempo, cuando era niño, lee. ¿Y no lo ha leído en la iglesia? Yo, yo no voy a la iglesia. ¿Y tú? Pues, no, balbuceó Sonia. Raskolnikov sonrió. Se comprende. No asistirás mañana a los funerales de tu padre, ¿verdad? Sí que asistiré. Ya fui la semana pasada a la iglesia para una misa de requiem. ¿Por quién? Por Lisbeth. La mataron a hachazos. La tensión nerviosa de Raskolnikov iba en aumento. La cabeza empezaba a darle vueltas. Por lo visto, tenías amistad con Lisbeth. Sí. Era una mujer justa y buena, a veces venía a verme, muy de tarde en tarde. No podía venir más, leíamos y hablábamos, ahora está con Dios. ¿Qué extraño parecía a Raskolnikov aquel de hecho, y qué extrañas aquellas palabras novelescas? ¿De qué podrían hablar aquellas dos mujeres, aquel par de necias? Aquí corre uno el peligro de volverse loco. Es una enfermedad contagiosa, se dijo. Leye. Ordenó de pronto, irritado y con voz apremiante. Sonia seguía vacilando. Su corazón latía con fuerza. La desdichada no se atrevía a leer en presencia de Raskolnikov. El joven dirigió una mirada casi dolorosa a la pobre demente. ¿Qué le importa esto? Usted no tiene fe, murmuró Sonia con voz entrecortada. Leye. Insistió Raskolnikov. Bien le le, y a Salisbet. Sonia abrió el libro y buscó la página. Le temblaban las manos y la voz no le salía de la garganta. Intentó empezar dos o tres veces, pero no pronunció ni una sola palabra. Había en Betanía un hombre llamado Lázaro, que estaba enfermo, articuló al fin, haciendo un gran esfuerzo. Pero inmediatamente su voz vibró y se quebró como una cuerda demasiado tensa. Sin, dio que a su oprimido pecho le faltaba el aliento. Raskolnikov comprendía en parte por qué se resistía Sonia a obedecerle, pero esta comprensión no impedía que se mostrara cada vez más apremiante y grosero. De sobra se daba cuenta del trabajo que le costaba a la pobre muchacha mostrarle su mundo interior. Comprendía que aquellos sentimientos eran su gran secreto, un secreto que tal vez guardaba desde su adolescencia, desde la época en que vivía con su familia, con su infortunado padre, con aquella ma, trasta que se había vuelto loca a fuerza de sufrir, entre niños hambrientos y oyendo a todas horas gritos y reproches. Pero, al mismo tiempo, tenía la seguridad de que Sonia, a pesar de su repugnancia, de su temor al leer, sentía un ávido, un doloroso deseo de leerle a él en aquel momento, sin importarle lo que después pudiera ocurrir, leía todo esto en los ojos de Sonia y comprendía la emoción que la trastornaba, sin embargo, Sonia se dominó, deshizo el nudo que tenía en la garganta y continuó leyendo el capí, Tulo 11 del Evangelio según San Juan. Y llegó al versículo 19. Y gran número de judíos habían acudido a ver a Marta y a María para consolar, las de la muerte de su hermano. Habiéndose enterado de la llegada de Jesús, Marta fue a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, Al llegar a este punto, Sonia se detuvo para sobreponerse a la emoción que amenazaba a ahogar su voz. Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Marta le respondió. Yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos. Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, si está muerto, resucitará, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dice, Sonia tomó aliento penosamente y leyó con energía, como si fuera ella la que hacía públicamente su profesión de fe. Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, Sonia se detuvo, levantó momentánea, mente los ojos hacia Raskolnikov y después continuó la lectura. El joven, acordado en la mesa, escuchaba sin moverse y sin mirar a Sonia. La lectora llegó al versículo 32. Cuando María llegó al lugar donde estaba Cristo y lo vio, cayó a sus pies y le dijo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús vio que lloraba y que los judíos que iban con ella lloraban, igualmente, se entristeció, se conmovió su espíritu y dijo. ¿Dónde lo pusisteis? Le respondí, Ron. Señor, ven y mira. Entonces Jesús lloró y dijeron los judíos. Ved cómo le amaba. Y algo, unos de ellos dijeron. El que abrió los ojos a Cie, Gou, no podía hacer que este hombre no murie, Ra. Raskolnikov se volvió hacia Sonia y la miró con emoción. Sí, era lo que él había sospechado. La joven temblaba febrilmente, como él había previsto. Se acercaba al momento del milagro y un sentimiento de triunfo se había apoderado de ella. Su voz había cobrado una sonoridad metálica y una firmeza nacida de aquella alegría y de aquella sensación de triunfo. Las líneas se entremezclaban ante sus vela, dos ojos, pero ella podía seguir leyendo porque se dejaba llevar de su corazón. Al leer el último versículo, el que abrió los ojos al ciego, Sonia bajó la voz para expresar con apasionado. Acento la duda, la reprobación y los reproches de aquellos ciegos judíos que un momento des, pues iban a caer de rodillas, como fulminados por el rayo, y a creer, mientras prorumpían en sollozos, y él, el que tampoco creía, el que también estaba ciego, comprendería y creería. Igualmente, y esto iba a suceder muy pronto, enseguida, así soñaba Sonia, y temblaba en la gozosa espera. Jesús, lleno de una profunda triste, za, fue a la tumba. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo. Levantad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió. Señor, ya huele mal, pues hace cuatro días que está en la tumba. Sonia pronunció con fuerza la palabra cuatro. Jesús le dijo entonces. No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios. En, entonces quitaron la piedra de la cueva donde reposaba el muerto. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo. Padre mío, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú me escuchas siempre y solo he hablado para que los que están a mi alrededor crean que eres tú quien me ha enviado a la tierra. Habiendo dicho estas palabras, clamó con voz sonora. Lázaro, sal. Y el muerto salió. Sonia leyó estas palabras con voz clara y triunfante, y temblaba como si acabara de ver el milagro con sus propios ojos, vendados los pies y las manos con cintas mortuorias y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo. Desatadle y dejadle ir. En, entonces, muchos de los judíos que habían ido a casa de María y que habían visto el milagro de Jesús creyeron en él. Ya no pudo seguir leyendo. Cerró el libro y se levantó. No hay nada más sobre la resurrección de Lázaro. Dijo esto gravemente y en voz baja. Luego se separó de la mesa y se detuvo. Per, permanecía inmóvil y no se atrevía a mirar a Ras, Kolnikov. Seguía temblando febrilmente. El K, voz de la vela estaba a punto de consumirse en el torcido candelero y expandía una luz muerte, fina por aquella mísera habitación donde un asesino y una prostituta se habían unido para leer el libro eterno. He venido a hablarle de un asunto, dijo de súbito Ras, Kolnikov con voz fuerte y energí, K. Seguidamente, velado el semblante por una repentina tristeza, se levantó y se acercó a So, Nia. Esta se volvió a mirarle y vio que su dura mirada expresaba una feroz resolución. El jo, Ben añadió. Hoy he abandonado a mi familia, a mi madre y a mi hermana. Ya no volveré al lado de ellas. La ruptura es definitiva. ¿Por qué ha hecho eso? Preguntó So, Nia, estupefacta. Su reciente encuentro con Pulquería Alejandro Gnaizunia había dejado en ella una impresión imborrable aunque confusa, y la noticia de la ruptura la horrorizó. Ahora no tengo a nadie más que a ti, dijo Raskolnikov. Vente conmigo. He venido por ti. Somos dos seres malditos. Vámonos Junio, tos. Sus ojos centelleaban. Tiene cara de loco, pensó Sonia. ¿Irnos? ¿A dónde? Preguntó aterrada, dando un paso atrás. ¿Yo qué sé? Yo solo sé que los dos seguimos la misma ruta y que únicamente tenemos una meta. Ella le miraba sin comprenderle. Ella solo veía en él una cosa. Que era infinitamente desgraciado. Nadie lo comprendería si les dijeras las cosas que me has dicho a mí. Yo, en cambio, lo he comprendido. Te necesito y por eso he venido a buscarte. No entiendo, balbuceó Sonia. Ya entenderás más adelante. Tú has obrado como yo. Tú también has cruzado la línea. Has atentado contra ti. Has destruido una vida, tu propia vida, ¿verdad? Es, pero qué importa. Habrías podido vivir con tu alma y tu razón y terminarás en la plaza del mercado. No puedes con tu carga, y si permaneces sola, te volverás loca, del mismo modo que me volveré yo. Ya parece que solo conservas a medias la razón. Hemos de seguir la misma ruta, codo a codo. Vente. ¿Por qué, por qué dice usted eso? Preguntó Sonia, emocionada, incluso trastor, nada por las palabras de Raskolnikov. ¿Por qué? Porque no se puede vivir así. Por eso hay que razonar seriamente y ver las cosas como son, en vez de echarse a llorar como un niño y gritar que Dios no lo permitirá. ¿Qué sucederá si un día lo llevan al hospital? Katalí, Naivanovna está loca y tísica, y morirá pronto. ¿Qué será entonces de los niños? ¿Crees que Poletchka podrá salvarse? ¿No has visto por estos barrios niños a los que sus madres envían a mendigar? Yo sé ya dónde viven esas madres y cómo viven. Los niños de esos lugares no se parecen a los otros. Entre ellos, los rapaces de siete años son ya viciosos y ladrones. ¿Pero qué hacer, qué hacer? Exclamó Sonia, llorando desesperadamente mientras se retorcía las manos. ¿Qué hacer? Cambiar de una vez y aceptar el sufrimiento. ¿Qué, no comprendes? Ya comprenderás más adelante, la libertad y el poder, el poder sobre todo, el dominio sobre todos los seres pusilánimes, si, dominará todo el hormiguero. He aquí el fin. Acuérdate de esto. Es como un testamento que hago para ti. ¿Acaso sea esta la última vez que te hablo? Si no vengo mañana, te enterarás de todo. Entonces, acuérdate de mis palabras. Quizá llegue un día, en el curso de los años, en que comprendas su significado. Y si vengo mañana, te diré quién mató a Lisbeth. Sonia se estremeció. Entonces, ¿usted lo sabe? Preguntó, helada de espanto y dirigiéndole una mirada despavorida. Lo sé y te lo diré, solo te lo diré a ti. Te he escogido para esto. No vendré a pedirte perdón, sino sencillamente a decírtelo. Hace ya mucho tiempo que te elegí para esta confidencia. El mismo día en que tu padre me habló de ti, cuando Lisbeth vivía un... Adiós. No me des la mano. Hasta mañana. Y se marchó, dejando a Sonia la impresión de que había estado conversando con un loco. Pero ella misma sentía como si le faltara la razón. La cabeza le daba vueltas. Señor. ¿Cómo sabe quién ha matado a Lisbeth? ¿Qué significan sus palabras? Todo esto era espantoso. Sin embargo, no sospechaba ni remotamente la verdad. Debe de ser muy desgraciado, ha abandonado a su madre y a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué significan sus palabras? Le había besado los pies y le había dicho, le había dicho, que no podía vivir sin ella. Sí, se lo había dicho claramente. Señor, señor. Sonia estuvo toda la noche ardiendo de fiebre y delirando. Se estremecía, lloraba, se retorcía las manos. Después caía en un sueño febril y soñaba con Poletchka, con Catalina Iva, Novna, con Lisbeth, con la lectura del Evangelio, y con él, con su rostro pálido y sus ojos ya, meantes, él le besaba los pies y lloraba. Se, señor, señor. Tras la puerta que separaba la habitación de Sonia del departamento de la señora Reslich había una pieza vacía que correspondía a aquel compartimiento y que se alquilaba, como indicaba un papel escrito colgado en la puerta de la calle y otros papeles pegados en las ventanas que daban al canal. Sonia sabía que aquella habitación estaba deshabitada desde, de hacía tiempo. Sin embargo, durante toda la escena precedente, el señor Svidrigailov, de pie detrás de la puerta que daba al aposento de la joven, había oído perfectamente toda la conversación de Sonia con su visitante. Cuando Raskolnikov se fue, Svidrigailov reflexionó un momento, se dirigió de puntillas a su cuarto, contigo a la pieza desalquilada, cogió una silla y volvió a la habitación vacía para colocarla junto a la puerta que daba al dormitorio de Sonia. La conversación que acá, babá de oír le había parecido tan interesante, que había llevado allí aquella silla, pensando que la próxima vez, al día siguiente, por ejemplo, podría escuchar con toda comodidad, sin que turbara su satisfacción la molestia de Per, amanecer de pie media hora. V. Cuando, al día siguiente, a las once en punto, Raskolnikov fue a ver al juez de instrucción, se extrañó de tener que hacer diez largos minutos de antesala. Este tiempo transcurrió, como mínimo, antes de que le llamaran, siendo así que él esperaba ser recibido apenas le anunciasen. Allí estuvo, en la sala de espera, viendo pasar personas que no le prestaban la menor atención. En la sala contigua trabajaban varios escribientes, y saltaba a la vista que ninguno de ellos tenía la menor idea de quién era Raskolnikov. Raskolnikov. El visitante paseó por toda la estancia una mirada retadora, preguntándose si habría allí algún esbirro, algún espía encargado de vigilarle para impedir su fuga. Pero no había nada de esto. Solo veía caras de funcionarios que reflejaban cuidados mezquinos, y rostros de otras personas que, como los funcionarios, no se interesaban lo más mínimo por él. Se podría haber marchado al fin del mundo sin llamar la atención de nadie. Poco a poco se iba convenciendo de que si aquel misterioso perso, Naje, aquel fantasma que parecía haber surgido de la tierra y al que había visto el día anterior, lo hubiera sabido todo, lo hubiera visto todo, él, Raskolnikov, no habría podido permanecer tan tranquilamente en aquella sala de espera. Y ni habrían esperado hasta las once para verle, ni le habrían permitido oír por su propia voluntad. Por lo tanto, aquel hombre no había dicho nada, porque tal vez no sabía nada, ni nada, y ha visto, como lo habría podido ver. Y todo lo ocurrido el día anterior no había sido sino un espejismo agrandado por su mente enferma. Esta explicación, que le parecía cada vez más lógica, ya se le había ocurrido el día ante, Ryor en el momento en que sus inquietudes, aquellas inquietudes rayanas en el terror, eran más angustiosas. Mientras reflexionaba en todo esto y se preparaba para una nueva lucha, Raskolnikov empezó a temblar de pronto, y se enfureció ante la idea de que aquel temblor podía ser de miedo, miedo a la entrevista que iba a tener con el odioso Porfirio Petrovich. Pensar que iba a volver a ver a aquel hombre le inquietaba profundamente. Hasta tal extremo le odiaba, que temía incluso que aquel odio le traicionase, y esto le produjo una cólera tan violenta, que detuvo en seco su temblor. Se dispuso a presentarse a Porfirio en actitud fría e insolente y se prometió a sí mismo hablar lo menos posible, vigilar a su adversario, permanecer en guardia y dominar su irascible temperamento. En este momento le llamaron al despacho de Porfirio Petrovich. El juez de instrucción estaba solo en aquel momento. En el despacho, de medianas dimensiones, había una gran mesa de escrito, río, un armario y varias sillas. Todo este móvil, ligario era de madera amarilla y te pagaba el estado. En la pared del fondo había una puerta, cerrada. Por lo tanto, debía de haber otras de, pendencias tras aquella pared. Cuando entró Raskolnikov, Porfirio cerró tras él la puerta inmediatamente y los dos quedaron solos. El juez recibió a su visitante con gesto alegre y amable. Pero, poco después, Raskolnikov advirtió que daba muestras de cierta violencia. Era como si le hubieran sorprendido ocupado en alguna operación secreta. Porfirio le tendió las dos manos. Ah. He aquí a nuestro respetable ami, go en nuestros parajes. Siéntese, querido, pero ahora caigo en que tal vez le disguste que le haya llamado respetable y querido así, Tout-Court. Le ruego que no tome esto como una familiaridad. Siéntese en el sofá, haga el favor. Raskolnikov se sentó sin apartar de él la vista. Las expresiones nuestros parajes, como una familiaridad, Tout-Court, amén de otros detalles, le parecían muy propios de aquel hombre. Sin embargo, me ha tendido las dos manos sin permitirme estrecharle ninguna. Las ha retirado a tiempo, pensó Raskolnikov, empezando a desconfiar. Se vigilaban mutuamente, pero, apenas se cruzaban sus miradas, las desviaban con la rapidez del relámpago. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.